¡Ven ahora a jugar con Franklin al bosque de Playhouse Disney! ¡Hoy es el cumpleaños de muchos amigos de Playhouse Disney! ¡Vamos a ver quiénes nos han mandado su foto! ¡Muchas felicidades! Si tú también quieres que te felicitemos por tu cumpleaños, envíanos tu foto, tu nombre y los años que cumples a ESMI Cumpleaños. Apartado de correos, 19078-28080 de Madrid. Y no te olvides, envíanos tu foto por lo menos un mes antes de tu cumple. Todos los días en Playhouse Disney... Si todos estáis listos, ¡en marcha! En Playhouse Disney ha llegado la hora de trabajar. ¡Hola, chico de las pizzas! Todos se ponen a trabajar en la hora de las profesiones. Hoy los billetes son gratis, así que subid ya. Las máquinas de Bob... ¡Tómete! ¡Yo lo extendré y yo lo aplastaré! La policía... La veterinaria... Los músicos... El granjero... La barretera... El electricista... ¿Y tú qué quieres ser? Elige tu profesión preferida porque aquí están todas en la hora de las profesiones. Con los héroes de Higleytown y Bob y sus amigos. Todos los días, a las 3 y 25, en Playhouse Disney. Y después de la hora de las profesiones, estas navidades, llega Alfredo el cartero cada día con una aventura totalmente nueva. Alfredo el cartero en la selva. Todos los días, en Playhouse Disney. Ven a Playhouse Disney, que llegó la Navidad. Jugaremos todos juntos de un pan y felicidad. Ya se ve en el cielo, apetando el color. Con montones de regalos por la China y Neairán. Ya se ve en el cielo, apetando el color. ¿Qué? Con muchos regalos, ya veréis. ¡Oh, oh, oh, oh! Bueno, vamos a ver, que llegó la Navidad. Jugaremos todos juntos de un pan y felicidad. Pues llegó la Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Entra en www.disneychannel.es y consigue felicitaciones de Navidad de Playhouse, para felicitar a tu familia y amigos. Playhouse Disney te desea ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!